Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un video de Battlefield 1 Hoy estamos, como siempre, bueno como siempre Como la segunda vez, o no se que video Seguiré, que no se que video será este, pero Vamos a abrir los dos Próximos battle packs, vale Los dos próximos suministros, ya abrimos dos En un video anterior Osea, increíble lo que me tocó Estuvo bastante guapo, osea hay que decirlo Estuvo bastante guapo, me tocaron cosas bastante chulas Mira, lo voy a enseñar de hecho Me tocó este Mondragón, mexicano, legendario Y me tocó el Zei Rigoti De fábrica Que bueno, este no es Nada, pero aun así es muy bueno Pero que este es un nada, porque no lo He podido probar, sabes, pero supuestamente Es un pepinaco, lo puedo descartar para comprar más Battle packs, pero es que me gustan bastante esas armas Y hasta que me toquen armas malas No quiero descartar ninguna, así que nada Vamos allá, voy a A ver, abrir Vamos allá, hay dos, hay dos, se viene Se viene la cinemática guapísima Por cierto Que guapa, que guapa Ojo se... Que es eso, tío No me digas... Que bien, especial Si Me pone música triste Porque bueno Es duro, no? Es duro Da igual Venga, añadimos al inventario Da igual No pasa nada Abrimos esta Se viene Se viene la epicidad Legendario Si es que lo hay Legendario Pum Otra vez Otra vez Ya tienes este objeto Gracias Gracias Sí, no lo sabía Pues descartamos Por 270 Gracias Eh... A ver Vamos al inventario Ahí está El inventario No sé que me ha tocado Antes Que me... Ah, vale, vale Un fusil Un francotirador Un ruso de infantería Con bayoneta Bueno, no parece que esté mal No parece que esté mal No sé Bueno, ya está Y ya está Podemos abrir Un suministro más Pero yo creo que me voy a guardar Lo que viene a ser Eh... Los fragmentos Para abrir En el próximo... La próxima vez Vale Así podemos abrir Tres seguidos Así que nada Eh... No sé si jugar con el franco Creo que no voy a jugar con el franco Pero bueno A lo mejor sí No sé A lo mejor Venga va Hacemos un clip De francotirador Venga va Clip dentro en tres Dos Uno ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Target acquired!